Nos trasladamos hasta la comuna de El Bosque. Carlos Melín, no tienes mayor información. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, se trata de información por una investigación policial, que en este caso está a cargo de la Brigada de Homicidio Sur de la PDI, de la Policía de Investigaciones, quienes han llegado hace algunos minutos hasta acá, hasta la comuna de El Bosque, donde se registró una balacera durante la noche de este domingo y donde termina una persona, un hombre adulto fallecido. Intersección de Vicente Huidobro con Madrid. Aquí hay diferentes casas y departamentos, donde de manera preliminar aparece un sujeto, podrían ser dos, quienes ingresan hasta este recito que ustedes ven en pantalla y tienen una especie de altercado con un hombre, aparentemente residente de esta zona. Es ahí cuando esta situación se acalora, hasta el punto de que ocurre esta balacera. Por el momento no se sabe si hubo intercambio de disparos. Lo que sí, de que uno de estos hombres adultos termina gravemente herido. Se trataría, como les decía, de un residente de esta zona y posteriormente es trasladado hasta el Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo, donde a pesar de que los médicos y las personas que atendieron a esta persona en urgencia trataron de salvar su vida, finalmente no lo consiguen porque fallece en el lugar. Durante la madrugada estuvo carabineros trabajando en la zona para poder, de alguna manera, tener resultados, pistas de lo que aquí ocurría. Sin embargo, la disposición del Ministerio Público es que sea la PDI la que esté a cargo de estos peritajes y es por eso que ya han hecho exámenes al cuerpo del fallecido. Han tratado también de encontrar cámaras de seguridad, de poder hablar con vecinos, con familiares por este hecho. Y también está el equipo, ¿cierto?, de ECO, de la Fiscalía, quienes también están trabajando para poder esclarecer lo que acá ocurre. Desde GENAPU, desde la jefatura de prensa de la PDI, nos han señalado que en los próximos minutos podrían también entregarnos alguna declaración, lo propio por parte de la Fiscalía, para poder obtener nuevos datos de lo que ha ocurrido, entonces, acá en la comuna de El Bosque. Pero también no ha sido el único caso de homicidio, pero lamentablemente en las últimas horas, durante este fin de semana, han sido el único caso de la Fiscalía.